Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a los organizadores de este evento, a la Fundación EcoBrión, a la licenciada Bárbara, a la licenciada Ana, a la licenciada Carol, que hoy también estuvo acá de coforista. Realmente es un honor estar con todos ustedes, igualmente con ustedes, tan excelente audiencia. Antes que todo, le doy gracias a Dios el poder estar acá y les presento los saludos de la Defensoría del Pueblo, de la gran familia de la Defensoría del Pueblo y del Defensor del Pueblo, licenciado Alfredo Ruiz. Aquí estamos para servirles en materia ambiental. Cualquier cosa que quisieran comunicarse con mi persona, 0-416-611-2021. Siempre estamos a la orden. Y bueno, vamos a ver ahorita esta presentación. Muchas gracias. Saludos a todos y todas. Mi ponencia en este foro chat sobre la resiliencia frente a los desastres naturales en tiempos de pandemia se intitula Vinculación del cambio climático y la intensidad de riesgos social naturales. Antes que todo, le traigo malas noticias a los negacionistas del cambio climático. Hay un cambio climático y hay cambios climáticos. En la lámina que ustedes están viendo, están comenzando a ver, ahí hay una frase que no es imputable a nuestra persona, que es de la señora Mami Misutori, responsable de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre. ¿Qué dijo ella? El 90% de los desastres social naturales tienen como origen el cambio climático. Y no lo dijo cualquier persona, lo dijo una muy gran autoridad de Naciones Unidas y nada más y nada menos que la autoridad especializada a nivel mundial en materia de riesgos y desastres. Esta nueva normalidad no debería ser una normalidad, pero ha ocurrido producto del cambio climático. Entonces, es urgente abocarnos a esto y en especial para proteger a las personas más vulnerables, que son las principales víctimas de esta situación. Yo sé que a lo mejor me van a decir que siempre ha habido eventos climatológicos extremos, que son procesos naturales, que siempre van a producirse durante los ciclos meteorológicos. Es verdad, siempre han existido sequías, incendios forestales, inundaciones temporales de viento. Pero en este momento somos testigos de un nivel de destrucción y devastación totalmente nuevo y magnamente aterrador. Las catástrofes naturales están perdiendo su carácter de eventos extraordinarios y se están convirtiendo en eventos ordinarios. Por lo menos, la temporada de incendio ya no es una corta temporada, ya es una magna temporada de incendios forestales. En los últimos 20 años, el número de desastres se han duplicado y el 90%, tal como lo dijo Naciones Unidas, están relacionadas con el cambio climático en alguna manera, bien de manera directa o indirecta. En los últimos dos años, hemos visto desastres catastróficos en diversas regiones del planeta. Por lo menos, el ciclón Idai, las mortales olas de calor que asolaron la India, Pakistán y Europa, Australia, cubierta de arriba abajo en fuego forestal, y las graves y tremendas inundaciones en el sudeste asiático. Entonces, estamos viendo que millones de personas están perdiendo sus hogares, sus medios de vida y sus seres más amados como resultado de estos eventos, de estas inundaciones, de estas sequías, de estos incendios y tormentas sin proporción alguna. Entonces, y estos eventos son cada vez más frecuentes, menos distanciados y más peligrosos. ¿Y por qué estos eventos cada vez son más devastadores? Vamos a partir de una premisa, que el cambio climático cada vez se produce más, es más grave y acreciente y agrava el riesgo de eventos meteorológicos extremos. Las primeras circunstancias que tenemos es el aumento de temperatura de aire y agua, que va a provocar aumento del nivel del mar, potentes tormentas, fuertes vientos, sequías, incendios forestales extremos y prolongados de intensas precipitaciones con inundaciones. Así, si seguimos aumentando el efecto invernadero por nuestras emanaciones descontroladas de gases de efecto invernadero, el principal afectado va a ser el agua, el suministro de agua, del cual dependemos todos y todas. Entonces, tenemos muchas actividades humanas que están incrementando esta situación y el aumento del efecto invernadero nos va a traer, tal como lo dijimos hace rato, el aumento de temperatura. Ese aumento de temperatura aún nos lleva al derretimiento de los polos, los cambios en las precipitaciones, en la temperatura del agua, la salaridad o salinidad, incrementándose la agitación de la circulación del océano y cambios bruscos del clima. Por otra parte, esto también produce el aumento del nivel del mar, que nos va a llevar a unas olas de calor impresionantes, sequías extremas, inundaciones, ciclones, y en la parte social, pérdida de tradiciones, también pérdida de la diversidad biológica, de la sociodiversidad también, pérdidas económicas de todo tipo, hambrunas, muertes y dispersión de enfermedades. Es impresionante todo lo que, algo que parece tan sencillo, puede provocar. Entonces, hay pruebas por demás sobrecogedoras y consecuencias devastadoras de esta situación que estamos denunciando hoy. La principal prueba es que el número de desastres relacionados con el clima se triplicaron en los últimos 30 años. Entre el 2006 y el 2016, el aumento del nivel del mar a nivel global fue de 2,5 veces más rápido que durante casi todo el siglo XX. Eso es una barbaridad. Y anualmente, más de 20 millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de los efectos del cambio climático. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, estima que para el año 2030, adaptarse al cambio climático y hacer frente a los daños que supondrá costará a los mal llamados países en desarrollo entre 140.000 a 300.000 millones de dólares anuales. Estamos hablando de una cifra que vendría a ser impagable y donde los mayormente vulnerables, que son los ciudadanos y ciudadanas habitantes de los países más pobres o de los mal llamados países en desarrollo, van a ser las principales víctimas. Entonces, el cambio climático ya no es solamente una amenaza. La temperatura ya llegó, ya está aquí, lo tenemos conviviendo con nosotros. En los últimos 100 años, la temperatura de la Tierra ha aumentado bárbaramente y se seguirá subiendo si no elevamos los niveles de conciencia y bajamos las cantidades de emanaciones, provocando el aumento de huracanes, de inundaciones, de olas de calor. Fíjense que el aumento de temperaturas ha provocado, producto de las lluvias torrenciales, que los mosquitos se reproduzcan impresionantemente y han llegado a estas enfermedades de origen ambiental, como es el zika, la chikungunya. ¿Por qué? Una de las cosas increíbles que ha ocurrido, por lo menos los mosquitos y los zancudos, se han mudado. Ya no solamente están en las áreas llanas, en las áreas tropicales, sino que se han mudado a regiones más altas donde jamás habían males vinculados a este tipo de fauna. Y entonces hemos visto en zonas altas de distintos lugares del mundo enfermedades como la malaria. También en muchas especies se estima que el 30% de las especies actuales podrían extinguirse muy prontamente y que hay más de 280 especies de plantas y animales que están migrando hacia los polos, que no tenían hogar en esa zona, no era su zona natural de distribución. Y ahora tenemos especies, tanto de plantas y animales, diseminando los polos, entonces buscando clima frío para su supervivencia. Pero eso también nos lleva a problemas de control y armonía ambiental. También las migraciones humanas, debido a causas climáticas, se han incrementado. Hay cifras que dicen que es de un 60%, otras dicen que es de un 50%, oscilan entre una y otra. Y cada vez hay más refugiados por causas ambientales y que inclusive ha aumentado el número tan alto que se dice que superan a los desplazados por razones de guerra. En cuanto a los huracanes, cada vez son más intensos debido a ese incremento de la temperatura de los océanos. Y bueno, la superficie del mar, cada vez se calienta mar, se intensifica la velocidad y la cantidad de la lluvia, mientras que el aumento del nivel del mar incrementa su intensidad en los litorales y la posibilidad de marejada. Todos hemos estado sufriendo eso, inclusive Venezuela. Y Venezuela no escapa de esta circunstancia. Bastante lo ha advertido el INAMED. Bueno, los eventos meteorológicos, los desastres ambientales, todas afectan a todos los países del mundo bien ricos o pobres. Pero siempre los más perjudicados por los efectos del cambio climático y de todos estos eventos van a ser los que viven en situación de pobreza y sobre todo de pobreza extrema. No obstante, e injustamente, ellos no serán los causantes de la problemática porque los más pobres y las más pobres son los que menos contribuyen a provocar la crisis climática. Y la mayoría de estas personas se ven obligadas, compelidas a abandonar sus hogares, sumiéndose aún más en la pobreza y en el hambre. Quienes viven en los países más pobres tienen al menos cuatro veces más probabilidades de verse obligados a desplazarse a causa de los eventos meteorológicos extremos, a diferencia de los que viven en los países ricos. Es importante esa cifra. Bueno, el mundo entonces se enfrenta a una carrera contrarreloj para reducir las emisiones que causan los gases de efecto invernadero y para ayudar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Debemos hacer frente a esta situación. Ya no decimos que es algo utópico, ya es palpable. Y bueno, solamente nos queda la mala noticia de que van en aumento. Y entonces, ¿para cuándo tenemos que actuar? Ya, ayer, antier. Por último, le dejamos esta lámina que hay una gran devastación. Esto es una proyección gráfica de a dónde estamos yendo con toda nuestra inconsciencia. Tenemos que parar esto. Tenemos que trabajar en la mitigación del cambio climático. Y tenemos que trabajar, sobre todo, elevando niveles de conciencia. Por último, vamos a ver una simpática lámina. En esta lámina habla de la posibilidad de la extinción del chocolate. Esto salió en un programa en televisión y yo me traje la información. No tengo cómo corroborarlo científicamente, pero la tesis circunda en lo siguiente, que el cacao crece en condiciones lluviosas y de alrededor de los 20 grados centígrados. Para el año 2050 podría extinguirse el cacao y, por supuesto, no tendríamos chocolate porque por la creciente temperatura del planeta y esos 20 grados centígrados ya no existirían. Así que no acabemos el mundo ni extingamos el chocolate. Muchas gracias por haberme escuchado. Traté de, en tan pocos minutos, de llevar una condensación sobre el tema que nos solicitaron exponer. Nuestro gran abrazo y nuestro agradecimiento a los organizadores y las organizadoras de este evento y a todos los que amablemente han tenido la gentileza de registrarse y de estar en esta comunidad que hoy nos escucha. Un gran abrazo a todos y a todas.